Música Es un trabajo, nosotros en las escuelas tenemos un plan de emergencia de sismos y bueno, hemos trabajado conjuntamente con Defensa Civil para preparar chicos y toda la comunidad educativa para poder actuar ante cualquier emergencia, sismo o catástrofe Así que bueno, estamos muy agradecidos con el trabajo de las personas que prepararon a los chicos Alberto Flores y Mónica Minasales y al director de Defensa Civil, Adrián Bergani Así que bueno, ha sido muy positivo el trabajo y los chicos están muy contentos y muy bien preparados La preparación también se extiende para los hogares y para toda la comunidad Y bueno, los chicos también van a ser multiplicadores de esto que han aprendido Así que realmente muy lindo Música